¡Ole, mamá! ¡Lava, lava! ¡Hostia! ¡Me cago en todo, tío! ¡Ole, yo he sacriido esto! ¡Dios mío, de mi vida! ¡Lava, lava! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Lava, lava! ¡Dios mío, de mi vida! ¡Lavala, ole, ole! ¡Llado, lado! ¡Lavala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!